No van a creer lo que me pasó al utilizar la GoPro y el celular dentro de una cueva. Esto, de verdad que no me lo esperaba. Estamos en Imukuche, un cenote, bueno de hecho, vamos a ver qué tal está esto, porque pinto padrísimo. Un gran lugar, en serio, que está pues escondido en cierta forma. Estamos listos ya. A ver qué tal, ¿eh? Se prepara uno con el frío, porque no hace tanto frío, pero hay que bañarse. Hey, hey, ¿cómo están? Y el hacer fotografías o videos con la GoPro indican muchos factores. Los ajustes de la GoPro para poder ser en una grabación nocturna no son tan ideales y pues pueden ensuciar un poco nuestra imagen. Sin embargo, esto fue lo que usé para poder grabar este tipo de imágenes que ahorita estamos viendo de lo que fue un cenote en Yucatán. Este tipo de contenido es algo que indispensablemente necesitas una cámara de acción para poder grabar en cierta forma. No necesariamente tienes que estar llevando todo el equipo de la cámara. Realmente es un poco, pues, complejo por así decirlo. Sin embargo, la GoPro me dio un resultado, pues, bastante, digamoslo así. Pobre en cierta forma. Aunque había un poco de luz, era una cueva y había un poco de luz, pues, sin duda alguna, no fue lo ideal. Yo pensé que iba a tener un poquito mejor resultado con la GoPro. Sin embargo, estos son los ajustes que yo utilicé. Traté de bajar completamente mi exposición dándole un pequeño nivel para poder equilibrar las luces que me iban a faltar. De entrada, no iba a poder grabar a 60 cuadros porque iba a necesitar una velocidad bastante alta y, pues, prácticamente tuve que grabar a 24 cuadros. Grabar con, en cierta forma, con un perfil flat, pero luego me di cuenta que esto iba a causar muchos problemas. Automáticamente lo mandé a un modo normal. Pude rescatar bastante ya lo que fue en postproducción este tipo de material. Como lo hemos mencionado en varios de los videos, la GoPro no es la ideal para grabar en situaciones de baja luz. Esto, definitivamente, me queda claro que no es buena para este tipo de situaciones. Si la comparamos con la DJI Ace Pro, pues sí, la 5 tiene un mejor resultado y un mejor desempeño en las bajas luces. Para esto, tiene más fuerza y tiene un mejor resultado la DJI. Sin embargo, nos sorprendimos cuando, pues, empezamos a grabar con el iPhone y el iPhone tuvo un mejor desempeño. Sí, seguía faltándole luz, evidentemente, al iPhone y tenía, pues, en cierta forma, una grabación no tan buena. Pero tuvo un mejor desempeño y que los videos que tú estás viendo en este momento tienen una mejor resolución y un mejor resultado que la GoPro. A pesar de que me fui con mejores ajustes en la GoPro, el iPhone, lo único que posicioné fue 4K, 24 cuadros, que no... Y esto sí fue importante, que en los ajustes tuve que dejar la exposición fija. Que no me modificara la exposición para esto, para no tener todo el tiempo, pues sí, movimientos en las luces. Y a la vez, también, he bloqueado lo que es el balance de blancos. Lo mismo, para que no me modificara todo el tiempo los colores o estar buscando cierta forma. Para este tipo de ajustes, pues, bueno, aquí te dejo el video de los ajustes que utilicé para el iPhone, que son recomendables para completamente grabaciones a oscuridad. Si me preguntaras cuál sería la indicada o cuál sería lo ideal para grabar en este tipo de situaciones, pues prácticamente sí me voy más por el celular, el iPhone, que hace automáticamente los ajustes modificables para que tú puedas equilibrar las temperaturas, las luces y que la imagen se vea, pues, con un resultado, pues, óptimo. Sin embargo, no es lo más recomendable. Siempre lo recomendable es llevar luz externa. Hay luces que son especializadas para agua, para poder entrar y grabar debajo del agua. Recuerden que siempre en el agua tenemos una ausencia de luz y vamos a necesitar mucha luz. Sobre todo en este tipo de naturaleza, cuando es meterse dentro de una cueva. Pero, pues, prácticamente no siempre tienes la posibilidad de estar cargando, pues, lámparas de alto calibre o para que son contra agua y que puedas utilizar. Para este tipo de casos, posiblemente nos pueda funcionar mucho más buscar aditamentos que hagan que nuestro celular tenga un mejor desempeño. Hay carcasas totalmente especializadas para poder bajar con el celular dentro del agua y grabar dentro del agua. Aunque lo hace muy bien sin carcasa, porque en este caso cabe mencionar que lo utilizamos sin carcasa especial. Pues sí, iPhone tiene ahorita la facultad de que puedas utilizar tu celular debajo del agua sin que le afecte ningún problema, pues, a una cierta distancia. No recuerdo bien. Aquí les dejo, pues, la distancia que aguanta el iPhone. Sí es mejor que podamos utilizar un tipo de carcasa que proteja nuestro celular para poder sacar el mejor provecho de esta herramienta. Y sin duda alguna que no le afecte. Si quieres utilizar una GoPro, necesitas, evidentemente, una lámpara externa, una luz que pueda meterse debajo del agua y con esto, pues, puedas tú generar un buen contenido. Aunque sí, independientemente de cuál sea la cámara de acción, la 13, la 5 Pro o la 4X o la que tú quieras de cualquier marca, son muy ciegas en la oscuridad. Esto haciendo que no sea factible el grabar tan bien con ellas escenarios de poca luz. ¿Se pudo salvar el material para esta situación con lo que fue el iPhone? No lo creí. Pensé que iba a tener un mejor resultado lo que era la GoPro, pero tuvo un mejor resultado el iPhone. Y esto, pues, prácticamente es la experiencia que yo les tengo que dar a ustedes. Por si están en alguna situación, en algún viaje y quieren grabar en un cenote o en una cueva, mejor piensen en proteger su celular para poder tener una mejor calidad. Y si quieren llevar la GoPro, también es eficiente, pero necesitarás una luz externa, evidentemente. Pero bueno, este fue el video de hoy. Coméntame qué es lo que opinas tú y cuáles son las situaciones más extremas con las que te has enfrentado para grabar en ciertos viajes. Porque sí, cada viaje es diferente y tiene diferentes acciones o actividades que podríamos utilizar diferente equipo. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!